de acceso de cuenta vamos a usar el 2007, 2010 o 2013 que es muy parecido yo lo que quería verificar era que me hubiera alguno de ustedes que tuviera el 2003 porque en el 2003 la cosa si cambia bastante entonces, ya en el 2007, 2012, 2013 e inclusive en el 2016 la opción es la forma de trabajarlo en el domingo ¿qué voy a hacer? busquen la opción que dice base de acceso de escritorio, base de acceso en blanco y le dan click allí si alguien no sabe cómo llegar porque el entorno es diferente entonces me avisa a la mayoría que tiene el 2007 le va a aparecer en la esquina inferior derecha y ahí les va a pedir que le pongan el nombre a la base de datos ¿cómo le vamos a poner? le vamos a poner sistema de logística y proveeduría ¿sí? sistema de logística y proveeduría y usted lo puede guardar en donde usted quiere a la parte de lo que va a poner el nombre le aparece una carpetita y en la carpeta usted elige la publicación ¿no? entonces por beneficios diría yo y para que sea más fácil no, le voy a ir en el escritorio así tenemos acceso a ello porque mover un archivo en access no es igual que cuando guarda usted un archivo en excel entonces cuando va a poner el escritorio hago un clic aquí busco el escritorio y le doy a aceptar y luego abajo a veces en 2007 no se ve el botoncito de crear porque está un poquito más abajo entonces en la barra del pasamiento va a ir un poco más para abajo y busquen el botón que dice crear y le dan crear y ahí están ustedes en el entorno o en el espacio de access para la creación primero de las entidades entonces su access va a tener una cinta de opciones va a tener cada opción tiene grupos por ejemplo archivo tiene vistas y alberar si usted se va al inicio acá en el caso de 2007 les aparece el botón de bilobis ¿verdad? pero si usted lo dice cada una de las pestañas cada una de las pestañas tiene grupos y los grupos vienen con menos pues por ejemplo si yo le digo a usted váyase a herramientas de la base de datos y relaciones no me va a hacer clic sobre el botón porque no tenemos relaciones pero le aparece a usted la opción de relaciones ¿en cuál grupo? en el grupo de relaciones ¿verdad? entonces la gira sería opción en la cinta de opción en este caso herramientas de la base de datos luego relaciones y luego el nombre de el botón así es como nos vamos a ir mirando desde el mismo lo que teníamos que hacer en lo que usted está ahorita es en la creación de la primera tabla ¿cuántas tablas tiene nuestro sistema de logística de la tecnología? ¿cuántas? 14 ¿por qué? entonces hay que hacer el procedimiento que vamos a hacer uno por uno por cada una de las tablas ¿verdad? entonces vamos a verificar cuál es la primera y vamos a empezar por ejemplo podemos empezar por cualquier entidad entonces como la principal es la de importación entonces vamos a empezar por la entidad de importación y habría que empezar a agregar cada uno de los campos vamos a comenzar por la póliza ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos en este caso? para crear la tabla ahorita en este momento estoy en la opción de las tablas tienen tres vistas vea por favor tiene la vista ingreso de datos tiene la vista foca de datos y tiene la vista diseño para poder crear la estructura usted debe de irse a la vista diseño y si yo le digo vaya hacia la vista diseño viene y debe ir a la opción de inicio y aquí le aparece una escuadra con una regla muy adecuada y esa es la vista diseño y usted le indica allí en vista diseño y vea que le va a pedir el nombre de la tabla ¿cuál es la primera tabla que vamos a crear? la importación entonces pongan importación 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 ¿verdad? y le vamos a aceptar aquí en este espacio es donde yo tengo que ir describiendo campo por campo ¿verdad? entonces si usted realiza la tabla de importaciones si alguien se queda me avisa por favor la tabla de importaciones tiene ¿cuántos? ¿cuántos? tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 campos entonces hay que crearlo uno por uno el consejo yo estoy seguro que la persona que le enseñó esto lo hizo para que se viera más bonito pero los nombres de los campos se escriben siempre en minúsculas y sin espacios en blanco no llevan tígles y no llevan caracteres especiales ¿verdad? entonces minúsculas sin espacios sin caracteres especiales ni siquiera la primera letra puede irnos solo ¿verdad? el único carácter especial que usted podría usar es el underscore el final de subrayal entonces por si tiene palabras como estas y necesariamente quiere diferenciar el valor de otro lado entonces para poder unir los campos se usa el final de subrayal pero lo contrario yo creo que en el caso no hay que ser ninguno ¿verdad? entonces el primero de los campos va a ser polisar polisar y en el tipo de datos aquí les va a variar un poquito dependiendo de la versión que tenga si es 2007 cambia un poquito si es 2010 cambia otro poco y si es 2013 pues cambia otro poco pero al final digamos que la mayoría de los que nosotros vamos a usar están contenidos aquí está por ejemplo el cambio texto algunos desaparecen como texto a otros como texto corto esos son campos que van a llevar información pero por ejemplo el nombre de una persona el apellido de una persona nombres cortos la dirección por ejemplo podría ser un texto o texto corto luego tal texto largo algunos en la versión que tienen desaparecen como el mismo la versión misma es texto también solo que para grandes cantidades de texto por ejemplo si usted tiene un campo que se llame observaciones la observación puede ser muy grande porque si usted va a tener observaciones de la clase por ejemplo alguien puede decir bueno fue buena o no fue buena y alguien puede decir mire el axel y en vez escribió usted un montón de líneas tiene 65.536 caracteres para poner en ese campo que es un campo de texto amplio luego tiene un campo comédico utilice los campos de número para aquellas cosas que usted tenga que contar por ejemplo una cantidad donde no varan decimales que usted pueda contar con los dedos de su mano por ejemplo pero con los que se iba a hacer operaciones antes de ver luego tiene fecha hora esa es la cabeza en todas las versiones igual si tiene un campo fecha o tiene un campo hora definenlo de esa manera entonces ¿qué hace esto? cuando usted define los valores le acepta los hormonales antes no existía el campo fecha entonces usted tenía que hacer muchas cosas porque el campo lo tenía que definir un médico que el médico descomponía el valor de la fecha y luego armarlo para armar la fecha hacer la operación y luego hijo habría que hacer un montón de cosas porque no existía ese tipo de edad ahora ustedes tienen la suerte de que sí existe luego esta moneda es como en el Excel ¿verdad? son varias que llevan que originalmente representan dinero llevan decimales llevan pues que como de que sabes etcétera ¿verdad? tienen también automeración o automerico dependiendo de la versión el automerico realmente se nos separaría de eso entonces un campo automerico usted no necesita ingresar valores en él sino que el mismo sistema le va asignando un valor entonces si usted agrega un registro la tabla le asigna 1 se agrega otro registro le asigna 2 se agrega otro registro le asigna 3 entonces lo va implementando de forma automática ¿verdad? está el campo si no ese es el campo lógico entonces son campos donde usted sabe que el tipo de contenido solo puede ser 2 ¿qué campos podrían tener solamente 2 tipos de valores? el género por ejemplo solo hay hombres o mujeres o si le preguntan ¿en estado de vivir? ¿usted es soltero o casado? ¿verdad? pero soy viudo ¿sí? pero si no soy divorciado sigue siendo casado aunque sea viudo ¿verdad? solamente hay 2 formas ¿verdad? el abandonado de cada dos ¿verdad? 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 luego aquí hay un objeto LED objeto LED sirve para aquellos campos en los que usted va a almacenar eh archivos de hasta 1 giga por ejemplo mire la foto del colaborador por ejemplo o la foto del empleado entonces usted sube una imagen y el campo tiene una capacidad de espacio de hasta 1 giga pero eso lo sube en un archivo tiene un hipervínculo si va a definir correo electrónico de su página web se lo define hipervínculo luego tienen datos adjuntos ¿verdad? y el dato adjuntos sirve para cuando usted quiere en el campo subir varios archivos o sea no solo una foto sino resulta que quiere subir la foto del currículum y varios documentos debe ser el mismo campo ¿verdad? entonces para que usted pueda seleccionar varios valores y subirlos entre tantos adjuntos y no tiene ningún campo en el espacio usted puede subir lo que usted quiera la dimensión se va a hacer su disco y al final hay un campo calculado dentro de las operaciones que usted puede hacer en los 9 meses sobre todo para este software de logística que estamos creando puede haber necesidad de que le haga cálculos dentro de las mismas tablas entonces si es así el requerimiento tendría que definir el campo como un calculado porque entonces yo necesariamente voy a tener que hacer otra operación sobre todo y por último está la respuesta para búsqueda es una de las maravillas de los 10 meses porque el problema que está por ejemplo en Excel a la hora de que usted quiera buscar datos cuando usted se va a buscar o le da control B de bueno para buscar un valor dentro de la tabla resulta dentro de la O resulta que usted pueda buscar solo por una letra o por una palabra en cambio el asistente para búsquedas aquí en los DMS tiene una opción de hacer cambios porque supongan que usted llega a la central y dice mire yo soy estudiante de Google y quiero un certificado de notas de los cursos que ha aprobado porque le hago un adentro y quiero tener constancia de mi certificado por medio de un certificado entonces ¿qué le van a pedir a ella? su número de carnet si usted da su número de carnet entonces la persona en la ventanilla o la persona que le va a tener más rápidamente lo va a poder ubicar porque el sistema va a tener una forma de búsqueda por medio de la llave primaria la llave primaria en este caso para los alumnos es un número de carnet es un valor que como definimos la segunda cosa es público y es un número pero resulta que usted no se sabe de su número de carnet ah ese me olvidó entonces ¿no le podemos dar el certificado hasta que no se acuerde de su número de carnet? no ¿verdad? ¿qué le van a pedir? sus apellidos mire déjenme sus apellidos no los tampoco me lo sé entonces va a pedir sus apellidos y el sistema hace un acercamiento en la tabla de los estudiantes hasta donde encuentre el primer estudiante que tenga el apellido que usted dio por ejemplo si hubiera pedido mire puede ver que se le dio el nombre y el carnet ¿verdad? entonces el sistema va y si los datos están ordenados por nombre y por apellido ¿verdad? entonces va a ser un acercamiento al primer apellido mire y a que encuentre y ya de ahí es más fácil para la persona ir buscando de forma manual si usted le da los dos apellidos va a ser mucho más fácil porque va a buscar en todo el sistema en toda la tablita aquel registro que tenga los dos apellidos ¿verdad? entonces este adicente para búsquedas es la humanidad porque para hacer esa búsqueda dentro del sistema le va a ayudar muchísimo en este caso como en este caso es una llave ¿cómo fue que me dijeron ustedes que podía ser una póliza? ¿cuál es un ejemplo de póliza? a ver un ejemplo un ejemplo de póliza ¿cuántos dígitos de póliza? ¿cuál es un ejemplo de póliza? ¿cuántos? 23 23 por ahí y ahora pregunto ¿ese número de póliza usted lo multiplica por otro número de póliza? ¿le saca raíz cuadrada? ¿le puede dar un descuento? no entonces lleva números pero no va a ser un campo numérico va a ser un campo texto en donde le puedo poner texto corto números pero con los que no voy a hacer operaciones entonces definanlo por favor para los que están en 2007 texto y para los que están en 2010 y 2013 texto corto cortado seleccione texto corto y acá viene la parte importante abajo ¿por qué hay access por mejor? le dice a usted que el tamaño del campo es de 255 caracteres ¿verdad? en el caso de Oracle si estuviéramos usando otra herramienta ahora le deja el campo abierto completamente entonces si usted usa 10 caracteres son las 10 asignas si usted usa 25 25 le va a asignar si tiene la particularidad 100 le va a asignar 100 ¿verdad? en ese sentido hay que decirle cuál es la habitante en el tamaño del campo entonces ¿cuántos caracteres le dijo mi estimado? 23 por seguridad probable unos 25 por no le vamos a dejar 255 porque no le falta lo que me dirá entonces tomámele 25 25 ¿cuál es el siguiente K? después de la fecha la fecha ¿só la fecha que tenemos? ¿só la fecha? no es con la fecha ¿qué tipo de dato va a ser la fecha? fecha hora y con la fecha vamos a hacer algo adicional acá abajo no puede cambiar el tema de longitud porque la longitud fija para la fecha ¿verdad? pero lo que sí podemos cambiar es la opción de la máscara de entrada que es una máscara de entrada que cada vez que usted cambia las fechas el sistema le ponga las diagonales de una vez para que no tenga que andar usted buscando las diagonales entonces lo que va a poner en la máscara de entrada de todas las fechas va a ser noventa y nueve diagonal noventa y nueve diagonal y cuatro nueve ¿sí? entonces escribamos en la máscara de entrada siguiente campo es de enviado a a ¿Empiado? ¿Empiado? ¡Empiado! ¡Empiado lo que tiene es un código! ¿Verdad? No va a ser el nombre del empleado. ¿Por qué? Porque usted se va a conectar ¿con cuál? ¿Con este empleado? Que es el código del empleado. Si usted aquí podría poner el código del empleado, o si usted lo dice, le damos el mismo empleado y vamos a poder hacer la relación. La idea es que cuando usted viene aquí a la importación y seleccione un empleado, el sistema le va a traer el nombre, el apellido, el cuento y el teléfono. ¿Verdad? Eso es lo que usted determine. Entonces, el empleado va a ser un código. El código va a ser un texto de 10 caracteres. ¿Cuáles son los? ¿Cómo va a estructurar el código del empleado de usted? ¿Tienen el campo indicado por código? Sí, está el código del área en el que pretendes. Y un dígito de 6 numerales. Ajá. 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 Pues ya... Entonces, ¿cuál es el código del mío? Sería... Eh... Eh... Pro del proyecto de la... Eh... Dos... Doscientos... 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 Perfecto. Va. Entonces, tiene seis dígitos y tres letras. ¿Sí? Entonces, son nueve caracteres. Para pensar en el futuro, pongamos 10. ¿Ok? Entonces, combinamos el texto corto de 10. Luego del empleado sigue la factura. Este es un número, ¿verdad? Que tiene una serie y un número. También lo vamos a poner como texto corto de 10. Factura va a ser un texto corto de 10. Entonces... Origen... Va a ser... Un texto corto... ¿Verdad? ¿Verdad? Tal vez podríamos poner menos 30. ¿Verdad? 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 ¿Cuál podría ser un ejemplo de origen aquí? Acá... ¿Verdad? ¿Verdad? Luego destino, texto cuarto de 10 Cliente, texto cuarto de 10 Cliente, texto cuarto de 10 Va, miren, hasta ahorita hemos tocado dos integridades de las que yo les puse en la pizarra La integridad del sistema de logística y proveeduría va a estar marcada por tres integridades La integridad, ahorita la estamos definiendo ¿Cuándo es la idea de primaria? ¿Cuándo es la idea de primaria de la integridad de importación? La cúliza, por ejemplo Entonces, en esta primera tabla que usted la llevó, la idea de primaria ya está definida Para todas las que vamos a hacer después, usted los va a tener que definir Entonces ya cumplió con la integridad de dominio La integridad de dominio son los tipos de datos Esto que acabamos de hacer ahorita bien Cuando usted definió texto cuarto de 10 Fecha hora, texto cuarto de 10, texto cuarto de 10 Todo eso forma parte de la integridad de dominio Y que usted lo pueda crear de forma correcta ¿Verdad? ¿Qué rol de integridad de dominio podría tener? Que en lugar de el campo fecha, en lugar de haberlo definido como fecha hora Usted lo hubiera definido como un campo texto ¿Verdad? Porque entonces a la hora de que usted quisiera hacer cálculo sobre la fecha No va a poder hacerlo porque se lo va a poner como un texto ¿Verdad? Miren qué cálculo podría hacer Sumarle tres días, respaldarle tres días Sumarle doce horas, respaldarle cuatro horas, etc. ¿Verdad? Entonces, tenemos lista la tabla de importación Se tiene que venir a esta X primero No a la X, no a la X de arriba A la X de abajo Es de la tabla La sierra, por favor Y le guarda los cambios Y aquí, del lado izquierdo Este es el panel de objetos Entonces aquí ya van a ir apareciendo todos los objetos que van a ir creando Ahorita decimos la importación Miren, le ruego No se me va a adelantar, por favor Y si se queda atrás Axel, me quedé ¿Verdad? No me voy a avisar al final Que terminamos de hacer las 14 de la tabla Díganme una vez ¿Verdad? Por favor, mirenme que de ¿Qué pasa si quiero volver a minimizar la tabla? ¿Va aquí un derecho sobre la tabla en él? Y se va a la vista del señor Y ahí regresó otra vez A la opción para Para poder un derecho ¿Qué derecho? Ahí está ahí Vamos a continuar Ahora Con la entidad de empleado ¿Sí? Entonces Para crear una tabla nueva Ahora sí Y este es el proceso que van a hacer 13 veces Cuando se viene a ustedes las 13 veces El final va a decir Axel, quítese de ahí Y va a ser que va a estar ¿Verdad? Eso va a ser la parte buena En los ejemplos regularmente Con los estudiantes Le ponemos a crear una o dos Eso es muy difícil que se le quede Pero él compre Va a tener más de ahí Entonces Ahora nos vamos a la entidad Una primera, una tabla nueva Hace esto ¿Verdad? Crear En la cinta de opciones Y aquí le aparece una opción Que dice Diseño de tal ¿Verdad? 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 Entonces, empezamos con los campos ¿Cuál va a ser el primero? Código de empleado ¿Verdad? Código de empleado No Empleado es el nombre de la tabla Nos toca código de empleado Código de empleado ¿Qué tipo de datos? Texto corto de 10 El siguiente es El nombre Ahí hay un tema ¿Verdad? Porque usted puede definir ¿Cuántos caracteres De los botellos Tienen los nombres De una cosa? Ni los cincuenta Porque cuáles son los que ya les comenté La semana pasada De una hija de cinco Adelares ¿Verdad? Y tienes conciencia Entonces Ahí cómo lo hacen Eso era lo que ya se tenía que explicar A mí ni ustedes Debemos acudir al sistema Y cambiar el campo De los nombres Y ponerle No sé cuántos caracteres No sé si tienes un cincuenta nombre Porque al menos deberían tener unos Doscientos cincuenta Tal vez O vamos de unos cincuenta A mí piensa que en un cincuenta Cada vez viene un nombre Solo uno de veces No se puede Esto es a sus criterios Si usted le pone cuarenta Le puede poner cuarenta ¿Por qué? Porque recuerden que la semana pasada Nosotros hablamos de dos Independencias La independencia lógica Y la independencia física Y yo les dije que la independencia lógica Era Mire Usted le puso cuarenta Pero resulta que hay alguien Que tiene un nombre Que se pasa tres caracteres Usted puede decir aquí Y la magnífica Y le pone tres caracteres O cincuenta si quiere Dependiendo de lo que usted requiere ¿Por qué? Porque el sistema tiene Una independencia lógica de datos Ahora pedimos De otro cincuenta Luego viene el puesto En este caso es un código Porque recuerden que se está conectando Con la entidad de puesto ¿Verdad? Entonces es Texto corto Cambio de texto Por último el teléfono Pero supongo que ¿Cuántos tígitos tienen nuestros números de teléfono? No tienen ocho Pero le vamos a colocar Una vez para dejar esto Cambio Una máscara de entrada También al teléfono Para que al momento En el que se quiera Descubrirse el número de teléfono Y alguien que no vive aquí Usted puede dejarlo Si conmude a ella Entonces Lo que va a poner Como máscara de entrada ¿Verdad? Bien Le va a poner Paréntesis Tres nueves Cierra paréntesis Un espacio blanco Uno Dos Tres Cuatro nueves Guión Uno Dos Tres Cuatro nueves Entonces ¿Cuántos tígitos tengo? Solo aquí tengo ocho Más uno Nueve Diez Más cinco Quince ¿Verdad? Entonces voy a ponerle Texto corto De quince Y en la máscara de entrada Le pone Paréntesis Tres nueves Cierra paréntesis Espacio Uno Dos Tres Cuatro Nueves Guión Uno Dos Tres Cuatro Nueves ¿Para qué va a ser Cierto? Cuando usted ponga el número de teléfono Le va a quedar al banco Ya con los paréntesis Y ahí yo Para que usted ya solo ponga los números Y que sea mucho más fácil ¿Qué manda? Eso era lo que yo Como a mí me gusta Es un paréntesis Que usted creó El deseo Yo voy a preguntar A mí me pregunté Por favor Cuando pusimos los carácteres Nos agrega una de a una Y una pedida Excelente Excelente la pregunta Todas las cosas Que se vayan apareciendo así Pregúnten por favor ¿Qué hace en este caso un software? En este caso Está estandarizando el valor Para que se ponga Que lo estamos haciendo en access Por lo que queramos Poder ir más para aprendizaje Para la misma actividad Pero resulta que Ustedes tienen un sistema aquí Y les pusieron ahora ¿Verdad? Y hay que migrar esto Ahora pues Entonces todo esto Ya el sistema Lo estandarizó Ya le puso a usted Todos esos caracteres Para que a la hora De que usted unire sus datos A una herramienta más potente No va a tener que hacerle Un cambio ¿Verdad? Entonces Está estandarizado Eso es lo que hizo ¿Qué otro valor tengo? ¿Son esos? ¿Cuál es la llave primaria? El código de empleado ¿Verdad? Código de empleado Es uno de los requisitos Que se llaman Que en el campo Código de empleado Y vean que se le va a activar Este botón Que dice Clave principal Aquí Clave principal Le da click allí Y ahora ya le apareció Una llavecita Aquí a la página Eso quiere decir Que la llave primaria De esta entidad Es Código El código de empleado Defínalo Cierra la tabla Le guarda los cambios Y el número de entidades En pie Si se quedó atrás Por favor Avíseme Ahí está Que ya estamos en tiempo ¿Verdad? Aquí Le voy a poner Mirad ¿Cómo lo definimos La edad final? Ahí ¿Verdad? Colóquese en la fila No importa en qué parte De la fila Y luego en la pestaña De diseño Busque el botón Que dice La edad principal Le da click Si no le apareciera Entonces sobre el mismo campo Le da click derecho Bien Acá Y aquí le aparece La opción también De clave principal Que hay que ver Bueno Si usted lo puede ver El diseño Y el botóncito O Salgamos la tabla Le guardamos los cambios Este es el barrio de la tabla Y lo guardamos Como en pie En pie Y ahí está la segunda Ahora vamos A la siguiente Para después La web Está chiquita Bien Solo tiene dos campos Tiene El código Y la descripción Del cuadro Y la descripción Y no le puso el nombre A la tabla ¿Cómo fue? Le puso el nombre Tabla 1 O tabla 2 Ese él se bajinó Entonces solo hace esto Le da click derecho Sobre la tabla Acá Y aquí le aparece Una opción De cambiar nombre ¿Vale? Click derecho Cambiar nombre Y le pone el nombre Sobre la dirección ¿No se puede cambiar El nombre? Para eso es porque La tiene abierta Es que es cierre En la dígita de abajo ¿Verdad? No es la de ahí En la dígita de abajo La cerramos ¿Sí? Ahora click derecho Entra Hoy el cuarto tenía Texto corto De 10 ¿Verdad? Texto corto De 10 Y luego la descripción Texto corto Yo creo que esa Podría ser de unos 30 ¿Sí? Texto corto Ahora la vamos a ver Y la edad primaria Va a ser El código ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Código opuesto Texto corto De 10 Y descripción Texto corto De 30 Y la edad primaria Es el código De 10 ¿Sí? 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 Y ahí se me dice Cerramos la tabla Y le guardamos los cambios Cerramos Guardamos Conocer un elemento De la lista Que escribe texto De traducción Y ahí está Pues A la hora de tener Y voy a ver Por si me viene a usted Tiene un problema ¿Me avísen? ¿Me avísen? ¿Me avísen? ¿Me avísen? ¿No? No es que fue el que escupió otra Lea a asomal Ahora lea a asomal Ahora lea a asomal Lea a asomal Escojas cualquiera Ahora le déjame el link De 1 De 3 De 1 De 1 Por si me avísen Ahí está Ahora lea a la edad primaria ¿Alguien más que se haya quedado? Estamos ahí con el 3, que es... ¿Sí? Nos falta un 11, no se preocupe, ya ha sido terminado ¿Qué le pasó a mi estimada? Ahí va, 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 va ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Ya ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Gracias. 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 Llegamos con el número 4 entonces. ¿Qué más? En el caso de los números de la planta pueden ver mayúsculas Otra pregunta buena ¿Los nombres de la tabla pueden ir de mayúscula o de minúscula? Miren, realmente no hay una limitante o sea, usted puede definir inclusive los nombres de los cantos con todas las letras en mayúscula o sea, el sistema jamás le va a dar error pero es como como aquello de cuando usted come y come con los codos en la mesa ¿Puede comer usted con los codos en la mesa? Sí, pero no es correcto Entonces, como que es una regla o una norma no ponerlo de esa manera ¿Por qué? Porque los sistemas regularmente cuando tienen palabras reservadas para ellos para el entrenamiento de ellos no usan en mayúscula Entonces, si usted lo pone también en mayúscula como que podría haber algún tipo de compito pero no hay que decir Es solo una recomendación ¿Verdad? Podría ser una norma ¿Verdad? Podría ser una norma ¿Verdad? Podría ser una norma Y en este caso los nombres de las entidades llevan lo puede escribir usted no todo en mayúscula pero sí puede poner la primera mayúscula y aquí sí le puede escribir después de la expansión blanco ¿Verdad? Pero eso es para el nombre de la entidad para los cantos en mayúscula ¿Verdad? Eso sí Todo en mayúscula No debería ir ni los nombres de las entidades tampoco los atributos o los cantos ¿Verdad? Sigamos Ahora voy a hacer origen origen tiene código de origen descripción y dirección crear diseño de tabla ¿Cuál origen? Lo definimos texto corto de 10 ¿Y luego la descripción? Texto corto con algunos unos 30 ¿Sí? Y la dirección texto corto de 50 Código de origen texto corto de 10 descripción texto corto de 30 y la dirección texto corto de 50 10, 30 y 50 Y la edad primaria es el código de origen ¿Verdad? Cerrame la tabla de guardar con los cambios ¿Sí? ¿Verdad? Que cuando termina esa entidad estamos en la origen ¿Verdad? Quiero que preste atención por favor porque generalmente los profesores caen en un error garrafal y un error garrafal es enseñarle a usted cómo funciona todo perfectamente bien ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa cuando hay algo que yo hice que no es como lo tenía que hacer? Pues si usted está en su casa y lo está haciendo tiene que poner el axil porque le enseñó cómo funcionaba todo bien pero ¿Qué pasa cuando hay algún error? Vea lo que voy a hacer en este caso por favor Voy a crear una entidad esa no la tienen que hacer ustedes o no quieren coger ¿Qué cosa les podría pasar si ustedes cometen el error por ejemplo de definir un campo como ya de primaria voy a crear una nueva le voy a poner el carnet de la alumna voy a hacer un texto corto y el nombre de la alumna y un texto corto entonces ¿Qué le doy? me defino la columna cierro la entidad no guardo los cambios y entonces axil me va a decir el tercer alumna axil me dice miren no hay ninguna clave principal definida aunque no es necesaria una clave principal es recomendable que exista una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos pero el error está aquí desea crear una clave principal ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice? Sí ¿Verdad? Sergio ese se le vuelve a papá el mismo le decimos que sí y cuando yo vengo a ver la entidad aquí otra vez en la vista de diseño axil le agregó una ¿Bien? ¿En cuál debería ser el primer alumno? Subir un alumno y aquí lo que dice el sistema puede agregarle un valor que va a ser un incrementable porque no es el primer alumno o sea si usted ha dado a un alumno le pone el carnet y le hace un código de uno yo hago código dos yo hago código tres eso no debería tener valor pero ya hay un código podría estar bien pero su carnet es un código y su carnet dice algo de uno los códigos del correlativo no dicen nada uno, uno, dos, tres, cuatro realmente no dicen nada ¿Cuál es su número de carnet? 1059-1095 ¿1059? 95 95 ¿eso qué quiere decir? el el número de carnet ¿lo está identificando usted? en los primeros dos dígitos ¿cuándo se inscribió usted? ¿en qué año se inscribió? ¿cuándo se inscribió? 440 ¿cuándo se inscribió? ¿cuándo se inscribió? ¿cuándo se inscribió? en el 2010 ¿cuándo se inscribió? ¿cuándo se inscribió? los dígitos o cada uno de los dígitos en su número de carnet dicen algo hay un valor correlativo por ejemplo en el 2002 3245 porque yo empecé en el 2002 ¿verdad? y el 3245 ese sí es un número correlativo ¿verdad? pero entonces el código tiene que decirle algo si usted va a poner un código de producto no va a poner código uno, dos, tres, cuatro es como lo que me dijo Luis con su con su código de plan que llevaba seis dígitos y que tenía tres letras y las tres letras era de la pérdida la r y la o que era de proyectos o sea realmente el código tiene un significado entonces ese es un error no puedo decirle acceso o dejar de definir una edad primaria porque una de las reglas de que es corto para el modelo internacional y los sistemas de bases de datos es la regla del acceso garantizado y el acceso garantizado a los sistemas en las tablas de los sistemas se va por medio de las llaves primarias todas las tablas tienen que tener manualmente ¿quién puede indicar si se lo asigna? ¿no? me voy a cerrar y me voy a ver así eliminé una tabla y el sol me va a ir derecho y aquí la tabla lo que hay que eliminar y adiós ahí se fue continuemos cuando no es ahora vamos a hacer destino si ya le dio ah buena pregunta si ya le dio usted que sí y me ha obligado el ID hace esto miren selecciona la fila ¿cómo la selecciona? se coloca acá sobre la llavecita para marcar toda la fila déle un clic allí miren y entonces ahí la seleccionó toda le da clic derecho y aparece una opción que dice eliminar filas le clica en eliminar filas y le pregunta si quiere le dice que sí y ahora ya define como llave primaria el cáncer cierra la pared y le va a ir el cáncer ahora seguimos con la unidad destina crear diseño de tabla con destino texto corto de 10 luego va la descripción texto corto de 30 y luego va la dirección texto corto de 50 y la llave primaria es el código de 10 ah, falta ruta entonces le ponemos ruta y como ese también es un código texto corto de 10 la ruta ah, es que quien miró este diagrama se comió la ruta entonces agregue la ruta lo define como texto corto de 10 por todo la playa de primaria es el código de destino cerramos y guardamos esto es de este si sigamos ahora con la ruta sigamos ahora con la ruta con la ruta texto corto de 10 descripción texto corto de 30 podría ser la prioridad como dijimos que podría ser la prioridad de que hay vida dentro de que hay vida dentro armazenada dentro la prioridad la prioridad era que si estaba en el interior o estaba aquí entonces podría poner aquí usted como prioridad interior o capital no sé capital o provincia capital o provincia podría ser entonces ¿cuántas letras lleva capital? lleva 7 y provincia 9 sí sí ¿verdad? es un reformado ¿no es? ¿verdad? 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 ¿usted cree que podría cambiar la provincia? perdón la prioridad podría ser otra más que solamente entonces vamos a ver ahora cómo hacer para que de una vez en el campo cuando yo haga el formulario me aparezcan definidos de una vez los tiempos de la que pueden haber entonces estando en el campo aquí de la prioridad se va a ir usted acá a la búsqueda ¿eh? vayan a la pestaña de búsqueda y acá arriba le aparece en la opción de mostrar control dice cuadro de texto o sea lo que usted va a usar para meter los datos ahí va a ser un cuadro de texto pero yo no quiero un cuadro de texto quiero un cuadro combinado ¿qué es un cuadro combinado? es el equivalente a como cuando usted va a Word y selecciona el tipo de letra o el tipo de cuenta entonces ese es un cuadro combinado entonces aquí en el documentalista le damos el control le damos el clic y busque la opción de cuadro combinado y abajo el tipo de origen de la pilar le pregunto ¿cuál es el tipo que va a usar? usted puede utilizar una tabla que ya se haya creado pero en este caso le tiene una lista de valores ¿cuáles valores? los que me acaban de decir la lista de provincia y capitán ¿no? entonces escoja la opción que dice lista de valores aquí bien y en origen de la pila escribimos el texto separado por su separador de lista ¿cuál es el separador de lista? por ejemplo si usted hace una fórmula en Excel ¿qué usa para separar su pórmula? o punto y coma dependiendo de ese signo ese es el que usted va a usar acá por ejemplo yo en mi máquina tengo definido punto y coma pero puede ser si usted por la confirmación regional de su equipo usted puso y coma pues eso lo va a ver usted y después lo podemos corregir si no hubiera quedado bien entonces para estandarizar todos con ángeles punto y coma ahora si usted sabe que su separado de lista es coma entonces le vamos a poner en origen de la pila provincia punto y coma capital ¿qué pasa si usted se va a hacer desechamos otra? ¿viene que a la tabla? un tipo y coma nos va poniendo los únicos siguiente ahora nos toca distancia eso va a ser un texto corto ahora se tiene que regresar a la pestaña general porque mira antes se quedó en búsqueda va desde general y en el espacio de distancia cuando hacen kilómetros pónganle unos 15 espacios distancia luego el horario texto corto de 20 y el custodio y para custodio vamos a repetir el procedimiento ¿qué debería llevar custodio? ¿sí o no? ¿no? ¿sí lleva custodio o no lleva custodio? entonces le vamos a hacer el cuadro combinado con el cuadro de vista para seleccionar sólo eso que funciona ¿no? el otro ¿qué debería ser? en distancia debería ser texto corto y lo pusimos de 20 ¿no? ¿de qué debería? 10 kilómetros de 20 kilómetros ¿cuánto? de 15 ¿qué debería ser? antes le pusimos de 20 para darle ¿no? texto corto de 20 lo darle y el custodio texto corto texto corto como sólo son dos caracteres nos vamos al cambio 2 una de 2 se va a la pestaña de búsqueda cuadro combinado lista ¿se va a dar valores y en origen de la pila? ¿sí? ¿punticona? ¿no? ¿se va a dar para todo el piloto? ¿o qué es el piloto? ¿no? ¿me deberán a ver como piloto? ¿revisen si deberán para ver si lleva piloto eso? ¿lleva piloto? no ¿se le puede agregar el piloto? no ¿por qué llevaría el piloto el nombre del piloto? ¿o si si lleva el nombre piloto la carrera entonces miren vamos a terminar la estructura y de eso vamos a ver cómo hacer para agregar con esto habría que agregar la identidad piloto y aquí agregar el código de piloto ¿no? entonces dejemos hasta ahí y luego dejamos el código eso sí daría la pena ¿verdad? que fue algo que la estructura que quedaron la semana pasada no lo vimos pero que ahora ya lo vimos y tú lo vamos a mirar ¿cuál es la idea de tu nóis en cualidad ruta ¿qué es la ruta? sí ¿qué es la ruta? Grutaste ¿Qué haces? No, 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 no Ah, no importa, tú me es Si, sigamos Ahora nos toca al cliente Crear diseño de tabla ¿Cuál cliente? ¿Cuál cliente? ¿Qué ha visto fuerte de 10? ¿Y luego? Descripción Realmente no debería ser la descripción, ¿verdad? Porque es el nombre del cliente Se lo escucha así como cuando estuviera diciendo cosas al cliente Algunos son cosas, ¿verdad? No son abusivas, pero los niveles no, ¿verdad? Entonces, pongámosle nombre del cliente Nombre del cliente ¿Y cuántos caracteres? Caracteres... Ah, bueno, sí, gracias por recordarme Pongámosle de 100 Porque va a llevar el nombre y el apellido ¿No? No, es que yo creo que le pusimos la descripción Porque ya era el nombre de una empresa, ¿verdad? Pero igual el padrita le va a quedar abierto Para que usted le ponga el nombre De una empresa Y para que le ponga el nombre de una persona ¿Entendré? Porque a veces el cliente es una persona, ¿no? La dirección, texto corte de 50 La dirección, texto corte de 50 El teléfono... El teléfono, texto corte de 15 Con su respectiva máscara, ¿verdad? Paréntesis, tres nueves Cero paréntesis, espacio, cuatro nueves Y un cuatro nueves Al teléfono le pongo su margen a la entrada, por favor Los espacios son como caracteres ¿Cuál? Eh... El... El teléfono... El teléfono... Ah, sí, el teléfono... Sí, sí, lo tengo en cuenta, ¿no? Luego, el teléfono viene... Lugar de entrega Lugar de entrega El texto corte de 100, ¿verdad? Sí Sí Ok, a ver si no es un poquito cortito Porque a veces para las descripciones Sí, sí, lo tengo ¿Verdad? Abajo de la cruz Sí, ajá Me empiezo después a contar toda la historia Ahí de ese nivel No, 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 no No, 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 no 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 Contacto Expuesto 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 Contacto Mire lo que vamos a hacer Nosotros en nuestro sistema Ya tenemos Una tabla de puestos ¿Verdad? Exacto Entonces, aquí por cuestiones de dibujo No va a quedar Una O sea, usted tiene que tener Sacar una flecha desde aquí Y conectarla con un puesto Porque los datos de los puestos están en la misma tabla No importa si es el contacto No importa si es el cliente No importa si es usted Al final El puesto es el puesto Entonces Lo va a dejar como El texto corto de 10 Porque lo vamos a venturar Como entidad de puesto Entonces, puesto va a ser texto corto de 10 Y por último El teléfono al contacto El contacto Texto corto de 15 Con su respectiva Malta de entrada Y la tabla primaria va a ser el código del cliente Y la tabla se llama cliente Al final sites diciendo Bueno, aquí hora de reservar A ver... Crear... y si neta habla puedo ver edad texto corto de 10 nueva descripción texto corto de 50 la dirección texto corto de 50 y la ubicación texto corto de 10 ¿por qué? porque si usted se da cuenta hay una entidad que se da la ubicación y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera y la idea es el código de la manera Descripción, texto corto de 50 Dirección, texto corto de 50 Y la ubicación, texto corto de 10 Vamos a ver la publicación Crear diseño de tabla Con ubicación Texto corto de 10 Luego la descripción Texto corto de 50 Luego viene el RAC A ver, ¿dónde es un ejemplo de RAC? Ahí atrás, mis estimados Un ejemplo de una descripción de RAC ¿Qué podría ir dentro del campo de RAC? 14 F 8 F ¿Cuántos dígitos máximos? 3 3 3 Entonces ponándole el texto corto de 3 ¿3? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? De ahí lo podemos cambiar Si me voy a ir aquí a cambiar Posición Texto corto de 3 Y por último nivel 2 nivel 2 nivel 2 La idea de primaria El código de la ubicación Este es un ubicación Ya va a determinar Solo nos faltan 5 Por ahí por las 8 de la noche Vamos a ver Con detalle Crear Diseño de tabla Y el detalle tiene Póliza Y código Póliza Le definimos texto corto ¿De cuánto? 25 Y el código El código Pertenece a la carga A ver A alguien que nos dé Un ejemplo De código de carga O si no Los tienen Colimitados Dicen ¿Cuál se debería tener? Es el código El código El código ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es el código ¿Qué es el código Es que si te das cuenta Mira ¿Qué es el código ¿Qué es el código? ¿Qué es el código? O sea Lo que estamos ¿Qué es el código Es codificando Sus cargas Si no existía No lo vamos a publicar Nosotros 10 10 10 Entonces código Va a ser texto corto De 10 Después lo cambian O sea En ese 100 No se lo cambian Pero esta tabla Tiene un cambio ¿Vien? Y el cambio Es que Es la entidad En el sector En nuestro sistema La entidad La tiene que dar El primario compuesta La semana pasada La semana pasada Dijimos Que Las que tenían Ya el primario compuesta Eran aquellas Entidades Que regularmente Nos servían Para cuidar Esa integridad Referencial De nuestros sistemas Y que Eran los dos campos Y que eran los dos campos O más Los que tenían que ser Variadas Para marcar los dos campos Usted se coloca Justo aquí Donde está La flechita Selecciona una Dándole clic Y luego dejando presionado El botón izquierdo Del mouse Márcala de abajo Para marcar las dos filas ¿Sí ven? Selecciona esta Y luego Con esta La marco De aquí para acá Lo puedo hacer igual ¿Ven? Aquí O acá O aquí Para abajo Lo necesito De marcar las dos Y le da clic En la clave principal Y no lo puedo hacer Una pregunta Dime que marcarle las dos Si no lo pago Yo no lo pago Esta se llama La carta Llegamos 10 Vamos con la carga Vamos a determinar No se preocupe Carga Mi señorita habla La carga viene ¿Cómo le dijo? Texto corto de 10 El código del producto A ver un ejemplo De código del producto Para definir De tantos caracteres ¿De 10 también? Cantidad importada Esos son valores Uno, dos, tres, así ¿Verdad? Entonces Lo vamos a poner Cantidad importada Ese va a ser Número Palet Un ejemplo Un ejemplo Palet Un ejemplo Más Número también Con cantidad ¿Palet también Incantidad? Número Y luego está Como tiene otra Tabla Es texto corto de 10 Y la grada primaria Es código ¿Cómo se llama la tabla? Esa es carga En el caso De la red Portada Y ya En el caso Hay varias Desconexiones Del número ¿Cómo se llama la tabla? Esa es carga De tamaño De tamaño Miren Miren Por favor En el caso De Axel Para este tipo De campo numérico Porque no lo estamos Tomando en cuenta Los monedas Aquí Axel Me pide a usted Siete tipos Distintos De De Campo numérico ¿Verdad? Entonces por ejemplo Usted podría definir Un campo Como un campo Tipo vale ¿Qué es un campo vale? ¿Cuántos caracteres Me cabe en un campo? Uno ¿Cuántos caracteres Cada vez en un campo? No No Yo que sé ¿Qué es lo que van a ser ¿Cuántos caras? Uno Uno No Un carácter Entonces que hicimos En Tecnologías aplicadas De e-commerce Cuando hicimos Los campos Aquellos De los Valores Binarios ¿Se recono? Y llegamos a la conclusión De 8 bits Era un carácter En que 8 bits Se quedaba en un campo Se quedaba en un campo Es un carácter Quisiera dejar Solo un bit O solo Perdón Solo un mal Para definir el campo Y lo dejar como mal Le aparece un malo entero Le aparece un entero largo ¿Cuál puede ser este? Un malo que realmente exceda Aunque su longitud Exceda 165 carácteres Es muy difícil ¿Verdad? Pero si hay ¿Para qué sirve esto? Hay un simple Hay un doble Hay un aire De réplica No hay replicación De réplica Le aparece un doble De demencias Y hay un decimal ¿Para qué me sirve esto? Porque el sistema Resulta que cuando el campo Es numérico No le pone Límite a usted Entonces en el campo texto Usted le puede definir La sustancia Tiene un máximo De 255 Si es un texto corto Y usted le puede poner 10, 15 Así como lo hemos venido haciendo Pero en el caso Del numérico El campo realmente Cuando usted lo deja Como número Se queda abierto Y el problema Es de que A veces la gente No hace correctamente La definición De la idea de dominio ¿Verdad? Entonces Para como se trabajaban Antes los sistemas Usted tenía una carencia De espacio Entonces usted tenía Que optimizar Tanto su sistema De tal forma Que no le ocupara Tanto espacio físico En sus discos ¿Verdad? Realmente esto Se ha quedado en el olvido Porque ¿Cuánto le cuesta A usted un morisco De 5 teras? Como dijo Mil quetzales Por ahí ¿Verdad? O sea realmente La capacidad Es muy alta Y lo que usted Paga es muy bajo ¿En cuánto tiempo Llena usted 5 teras? Pues va a pasar Mucho tiempo A menos que sea La empresa Y en la empresa Si se leen Muchos registros Entonces Aquí posiblemente Se va a comprar Pero usted no Hay nacimiento En 5 años No lo llenamos Porque es muchísimo Y un igual De correo electrónico Con Jimmy Apenas estudiaron Ahorita 15 gigas Y la cuenta La abrió en 2003 No me acuerdo Y son correos Con cantidades Enormes de datos De todos los estudiantes Pero no hay nada Los estudiantes ¿No? ¿Cuánta información Podría que ver? Entonces Como recomendación Cuando se lechó Un numérico A menos que Si realmente Tenga la necesidad Por ejemplo De poner un Un bar Por un normal Bien aplicando ¿Para qué sirve? Si usted necesita Crear Una copia exacta Del valor En otra entidad Entonces Que se vaya Relegando Y que lo vaya Guardando usted En otro espacio En otra entidad Al mismo tiempo ¿No? Pero eso es muy difícil Al menos para los casos Que nosotros Estamos Trabajando Sería algo Como cierto nivel ¿Alguien fuera largo? ¿Cuándo podría usar Un teléfono largo? Realmente Un dato Un numérico Que sea Exactamente largo Y que no sea un moneda ¿Cuándo lo podríamos utilizar? ¿Ven un ejemplo? Es difícil ¿Verdad? O sea Realmente ya no se usa Pero ¿Cuál es la ventaja De tener diferentes tipos? Que usted puede Acortar La cantidad ¿Verdad? Aunque ponga Entero largo El entero largo Lleva los 255 Calvary Usted le puso Una mitad ¿Sí? Se fue arriba De un golpe Pero recuerda Se fue un golpe De sumar Y 100 ceros Y aquí tiene 255 Es exageradamente largo Entonces Déjenlo siempre Como El entero largo Que es el que Les define Por default Access Ahora Ahora Si usted Tiene Un requerimiento Especial Para Algunos Si le va a Definir decimal Es porque La cantidad Que usted quiere Y a través Que hay puntos Y los dos dígitos Pero si son Cuécteles Que usted puede Contar con los dedos No necesita De la misma Entonces Hay un tipo decimal En los números Para aquellos datos Que usted Va a usar Como decimal Pero que no es manera A ver De un ejemplo De algún Carácter Que sea Decimal Y que no sea manera Un número ¿Cómo? Pues quillitud Entonces Si lo que usted Tiene Son medidas De longitud Podría ser Que ahí tuviera Necesidad De definirlo Como un campo Decimal Pero que no le aparezcan El símbolo De que están De los decimales ¿No? ¿Sí? Eso va a ser Dependiendo De lo que Uno vaya Pequenino En este caso De que es Al documento Por favor Pero gracias Por preguntar Entonces La idea De primaria Es El código Cierra la tabla Y lo va a De los cambios Y descarga Entonces Le damos 2, 4, 6, 8, 10, 11 Tres Mucha vida Vamos a ir ahora Con el estado Con el estado Texto corto De 10 Y luego Descripción Texto corto 30 Y la edad Primaria Es el Código de esta Nos faltan Nos faltan 2 Nos queda Producto El tipo de producto Vamos al producto Hagan ustedes Código de producto Va a tener Texto corto De 10 La descripción A lo mejor Hablanos ya Porque tienen Stock ahí Que no Eso no lo sabemos Crear Diseño de tabla Código de producto Texto corto De 10 Luego Descripción Texto corto Pregúndole 50 Stock es Existencia ¿Verdad? Stock ¿De cuánto? Número Número Para ir rebajando Del stock Lote A ver Ejemplo Delote Ya lo estaba justiciendo Estado Estado Texto corto Pregunto ¿Este estado Es igual A la carga O no es diferente? Es el mismo Se puede utilizar Es el mismo Esto es bien Importante Que lo vean Una vez ¿Cómo está definido Ahorita el sistema? Hay una carga Y en la carga Se está definiendo Cada producto Y al producto Entonces Está definiendo Un estado ¿Verdad? Entonces Realmente El producto Como producto Solo la entidad Producto No es venida Del lugar El estado Porque el estado Depende de la carga Puede ser que la carga Del producto Vara bien Porque no va bien ¿Verdad? Entonces En el lugar Producto Habría que No va bien Del lugar Inténdanlo Por favor Y si a eso Le ponemos El tipo Si hubiera necesidad De ponerlo Pues lo vamos a poner Tipo El tipo Dijimos que era Un texto corto De 10 Usted corrige No hace No hace No tiene sentido Y los productos Tienen un estado Propio ¿Verdad? ¿Enciende eso o no? Yo diría que de repente Sería el resto Que no depende de la carga Sino que enciende el producto ¿Enciende el producto? Enciende el producto O sea Esto es bien Del mismo código Pero uno puede tener un estado Y el otro puede tener otro ¿Ya vieron? Entonces ¿Eso cómo lo define usted? ¿Cómo sabe usted? Si usted se pone estado Ehm Bueno ¿Verdad? Si usted pone un estado Todos los productos De ese tipo Si usted lo pone En la tabla De producto Todos son buenos Pero si le dejan la carga Puede ser que uno sea bueno O que el otro No es bueno ¿Para qué usted? Por eso le decía Yo que debería Aunque usted debe Debería en la carga Y no hay producto Porque si usted no hagan el producto Todos los productos De ese código O con ese tipo De producto Van a estar buenos Igualmente no es así ¿Verdad? Sí, sí, sí Eso lo habían avisado Inclusive Dime Después de haberlo hecho acá ¿Cuál el producto? Esta ya de primaria Y esta es la entidad de producto Y ya solo nos queda una Y ahí vamos a detener La grabación del tutorial Porque si no Nos toca el tipo Está bien Lo hicimos Nos toca el tipo Crear Diseñar tabla Por tipo Texto corto de 10 Y luego Descripción Texto corto de 50 La llave de escotipo Y la entidad se llama Tipo de producto Vamos a dejar este tutorial Hasta esta parte De la creación de tablas Y vamos a continuar Con el segundo ¡Adiós! 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 Gracias.